A fuego prim, porque aún me late Porque por la libertad no se bota, se combate Tanto tiempo buscando cuando está delante Podéis congelar el odio, pero el hierro al final se derrite Lucho contra mi diablo, bro, no sé tú Me acosté con un ángel y desperté con Belzebú Call me the truth, the end of your crew Nena, ¿quién será el más tonto de ambos cuando se apague la luz? Mamá me dio el rollo, diseñado pa'l pecado El diablo viste corbata y va trajeado La corrupción está dirigiendo el Estado Hasta el amor está en paro y vive desahuciado Estoy al margen, de lo que hay fuera poco importa Por aquí no verás a Alá, pero Madrid es la Meca ¿De qué árbol te caíste, tronca? Quizás te dejé permanentemente mirando a Cuenca Historias para no dormir y quedarse por ahí Ella el diablo me dijo ven, ven y yo bye bye Sé liarla en la sala y ponerla a cuatro Y tú llorar sobre la arena y hacer teatro A tajo de putas, me serviréis de alfombra Porque al final cada cual recoge lo que siembra Lograr la libertad al final deja su marca Lo sabíamos desde hace mil y ahora tú dices eureka Hacerse loco donde lo estándar es serlo Has encontrado al mejor, te felicito ser rock Normal que con sus reglas gane la banca Estoy en el punto de penal, marcando a lo panenka Esto es Edén, dao de yinda mapada Más lanzas en tu culo que la rendición de Breda Amor de broda, es poder hacer más que hacer lo que pueda Hoy las malas hierbas no se libran de la poda Esas putas no escaparán de la purga Tu rap una polla que no se levanta ni con Viagra Podréis pegaros a nosotros como pulgas Pero jamás tendréis lo que se lleva de serie sanguijuelas Si tú eres top, será de super pop Yo arnúquen on the hibes door Y te abro yo, estamos en on Frases como balas en tu seso En tu escote una mano, en tu coño la sin hueso Por mi gente de cani, de barajas de chambe Por mi mano de hb, por mi hombre en punta en flandes Si atacas bien, también te defiendes Traidores como efialtes, tengo fieles, no clientes El rollo de antes a palos o a dientes Porque ya no estamos pa' títeres, pero sí para amantes Caeréis como Hitler por demasiados frentes Nos iban a pulir por aquí, aún estamos expectantes Doy todo por mis dos cármenes En la Alcorcón hay tres que pagarán sus crímenes Mi aliado es el don de los jóvenes Estaré allí leyendo vuestras efemérides Vuelvo como el verano o la luz del día Todos hacia el sol que más calienta, por eso hoy sequía Hoy la verdad es que sois mentira Si te dijeron que no podía hacerse mejor, te mentían Morder la manzana y salir del Edén Mis diablos tienen hambre y no quiero darlos de comer Por las veces que jodimos, por amor no por joder Hago honor a este nombre y a los pecados que obré La vida sin cobre, se vive es inefable Ni Dios es infalible, mi rap será tu marcha fúnebre Llegar a la cumbre levantándose tras caer Mis manos en su piel prohibida de nombre Tengo fe en mí como tú en Dios Como yo con otras dos Tengo mil colegas, tres bros Mis hermanos son pros, mi madre es amor Madrid es socio, envidia, pero la quiero con todo Materialistas, sois lo que compráis así que objetos Si quisiera os compraría, pero no os necesito En tu cama soy explícito, la ley y el delito El tiempo medio sube en el plácito y este sitio Vivir el propósito es solo yo contra el mundo Esto no es pa' todos, putadas y lecciones del vulgo Sé lo que valgo, escribo mi drama como un dramaturgo Y sigo en pie, la esclavón cuando me confundo El interés es la púa y tú solo actúas Estoy en tu cabeza y ahí no caben grúas Dejar algo aquí antes de que te pudras Estarías en mi última cena bebiendo mi sangre como Judas El beso de la cruz por mi madre y su salud Hace tiempo que dejé de creer en Jesús La vida es adébito, recuerda ese plus Vivo de Coaster, Sinatra, Rakim de Roots A ratos tú, por siempre yo Paid in full, de Red Light District, de yo y yo Se fue la luz contigo y no volvió Si llegamos, llegamos, no hay tren de aterrizaje en este avión No reces por mí, no te lo agradezco, se siente Quien vive mirando atrás no ve lo que tiene enfrente Si no te gusta puedes mudarte, no engañarte Prohibieron el edén que les den, creemos otro aparte Ghetto Boy, in the ghetto street Ghetto Boy, in the ghetto street Se aproxima mi febrero, 28 dianas Alejaos nos represento Club de chacha, rulao, arzola Yo vuelvo al idioma, todo energía en las charlas Vienes de periodista a matarme en un chat Control total en mi bombas No hay cría sola, novato está feo que presumas Brindo por el estial que no le veo Apenas y una más alto Champán en mi clica, las rimas de viuda Clicó, se ahorrarme problemas Y esto ya más que estacas, estanque de cocodrilos De concho, queréis jodernos bien el Eurovegas Por dentro nunca palma el ocho Y la pareja de reinas no se curra en Valdecholo Temporadas sedientas No parecemos de Oxford Ni acá debajo de la chaqueta Vecinas me estudian a fondo La sin hueso y quieta Me siento Fernando Alonso Al 315 Lo bache que a fuego al mozo No hay más impacto vereda Me enteré un día lluvioso Aranteos de violencia extrema Mi compadre murió medio sordo Aireo el gran reserva Si ya se la trascienda hoy toca Bajamos el toldo Lo grabo en delicias En el cuarto de la plancha No hay tongo Somos tres con bendiciones felices Así todo Mi espejo al alma Un general enarrando No cambiamos de melma Amanier, ríos, rosas León, rosario La cosa es perder los miedos Antes que el tiempo Y el cielo como el resto de cuentos Claro que no es cierto La sin hueso el centro Os disfrazáis de talento Porque lo que es bueno Al final tiene su momento Nos diferencia algo más Que la rima y la prosa Dudo que hagáis alguna cosa Sin buscar recompensa El pasado pesa Para el que la página no pasa El rap de la calle Un extra y tú Sin salir de tu casa Donde decían digo Y todos dicen Diego Se han creído tanto el ombligo Que se la chuparían a su ego Hoy no hay diálogos Y tal follaremos luego Querido, traigo dos copas De amor solo, sin hielo Con más de cuarenta grados Ahí fuera Tus tacones sonando en mi calle Subió la temperatura Lo importante no se paga Pasa factura No puedes atarme del cuello Y convencerme pa' que no me duela Nena tu culo alto Foga discreción Todo vale desde que la verdad Está en vías de extinción No puedes ni puedo Poner precio a esta adicción Háblame menos con la mente Más con el corazón La mitad vendiéndose al mejor postor Y yo construyendo un dique Que me separe de su ambición Era en esta viciado No te deja verlo Sometidos al sistema tanto Que lucharían por defenderlo Hoy estamos adentro Sin ayuda de nadie O a los que no creyeron Con perdón de las damas Que la chupen Que la sigan chupando Yo soy o blanco o negro Gris No voy a ser en mi vida Si que si 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 que si que si que si Te lo daría todo Pero prefiero quedármelo yo Puedes llamarlo amor propio Orgullo La diferencia entre los que valen Y los que no De los que miran atrás Solo pa saludarte Capullo Ey yo ey yo Con el agua al cuello Los tuyos los míos Los míos amor Sube bien los decibelios Y tu pidiendo comprarte por Dios Si es así yo adiós Por mi antes que por vos Cada uno a su business A su play El camus y el ser A lo Bonnie y Clyde Hay un Jekyll en mi Bajo este Mr. Hyde Ojalá rapearais la mitad de cien De lo que os creéis No way Mi última noche en la vaina Su boca dice no venga Sus ojos desenvaina Me he cargado de tanto uso Las hermas Vinimos pa' romper normas Y hablar con el alma ¿Quién da más? No way Estoy mirando las green en la mira Esto por la tuya Esto por la mía Os estáis dejando el cuerpo Por mi ser of place Esto es no way Primo no way No way Estoy mirando las green en la mira Esto por la tuya Esto por la mía Os estáis dejando el cuerpo Por mi ser of place No way Primo no way No way Dudo si tú eres tú Pero yo soy yo ¿Quién será el más tonto de los dos Cuando se apague la luz? Tengo muchas cosas por ver aún Habrá diamantes por ambenes esperando No es que no Quiero el vaso lleno No me dio El arte tiene depresión Y está al borde del suicidio Se llama odio el toro Con el que lidio La justicia abandonó Y cobra un subsidio Mísero Oye tú pónselo Pónselo Pon hielo Amor para Javier Real hasta el cementerio Me quedo sordo entre tanto griterío Relativo el número de estrellas A la falta de criterio Échala bajo tu imperio por gusto Te regalo la fama Joder Prefiero dormir a gusto Como cuando con ella me choco A ciento noventa y pico Más demonio que santo Que pobre aquel que solo es rico No way Estoy mirando la screen en la mira Esto por la tuya Esto por la mía Os estáis dejando el cuerpo Por mi zero place Esto es no way Primo no way No way Estoy mirando la screen en la mira Esto por la tuya Esto por la mía Os estáis dejando el cuerpo Por mi zero place No way Primo no way No way Estoy mirando la screen en la mira Esto por la tuya Esto por la mía Os estáis dejando el cuerpo Por mi zero place Esto es no way Primo no way No way, estoy mirando las mil en la mina Esto por la tuya, esto por la mía Si estáis dejando el cuerpo, por mí se los play No way, primo, no way Oye, tú sabes que los piota, los revienta La mitad os agarráis al sol que más os calienta Hay veces que la paciencia engaña más de la cuenta Pero tú eres gilipollas y sin duda lo aparentas A palos secos y medias tintas Hasta pasados de vueltas ponen tu crío cuatro patitas Me rodeo de legales, tú de putitas Idos a pelar patatas y dejad el rap a los artistas El ser controlándolo todo Amor para el ser o qué Por ti y por mí, la musa y el mic Dao de jean, principio y fin de world versus me Donde acaba Dios y empieza el ring Ahí está la muerte, primi, nos veremos allí Too much love, la pasta no da el valor África no tiene pa' comer, si pa' calas ni cops Vuelven los diablos, vienen con vos Pero llama más y manos, conduce el corazón El cielo truena y yo sacándote a bailar Porque lo demás no importa, esa es la verdad Almas con inmunidad diplomática, mi pana Estrearme con ella y dar mil vueltas de campana Y dar mil vueltas de campana Y dar vueltas de campana contigo en la cama Eh, por mi suerte, porque aún me late Aunque la justicia y la corrupción se estén dando el lote Dile de mi parte que estoy aparte Tu rap ha muerto y esta es su autopsia posmorte Todo cambia para bien o para mal Todo es relativo, nada es del todo igual Madrid, estado policial, violencia Cuando la versión oficial es una mentira En potencia no me cura, me está matando doctora Todo si es mentira, ni de puntillas nuestra altura He visto demasiadas películas como la tuya Pegarías más en montera a estas horas poniendo el bulla Amor para ser el tren nos vio con legañas Nena, no serás de oro, aunque de oro te tiñas Solo tú conoces bien a quien hay en tus entrañas En la calle se aprende o te enseñan Oye, cualquiera no lo haría, por eso hago lo que hago Los problemas se van con sudor, no con un trago El juego al que jugamos está trucado Siempre ganará la banca si juegas con sus reglas, claro Con kilos de ganas en la maleta Juntaron dinero y corrupción y estalló la probeta Hacen cuarenta grados fuera desde que pasó tu silueta La mitad da una cara que en verdad es una careta Elige bien tus amistades Hay peña que confunde vicios y defectos con virtudes Actúa con esa verdad a la que tanto aludes Porque lo mío es como parar el golpe de cien aludes Nena, te pongo a tono, yo a ti no truno Os me voy a bajar del trono de uno en uno No traigo frenos, me salgo de los cronos No de tu culo Rapear no es empezar a soltar bulos Madrid no se casa con nadie sin fiel La ciudad que todos quieren pero que no se deja querer Serán los polis, los canis o esa mujer Será que nos queremos volver a ver Hay amores que se ven de un trago Otros sorbitos, otros que no se acaban del todo Yo no rapeo, credo, escupo crudo Estáis abajo ceros y la experiencia es un grado Aunque bajes la persiana el mundo continúa Decidí volver a puliros porque me aburría Siempre hay alguien que pilla de más y esa es la púa Hay más opresión que dedicación en la policía Rapeo esta droga y tú quieres mi mercancía Denúnciame por tenencia Por ser un cabrón con frecuencia Por atinar en tu diana con pericia Vivir por inercia es tu ciencia Y yo casándome con la música por enésimas lucias El problema de tu lengua es incontinencia Si entra el chucky primo vete y llama a la ambulancia Mi día a día imprevisible como el fin de Sankuk Mi tiempo al bloque, este es ilud, mi cruz Expuesto a tu azote y a cien te fluye este hardcore Puedes llamarlo rap o encajar voces a luz Suena la estaca Madrid, lo mejor es gratis Lo pago por tu club de drogados y frutas No esperes que todo aquí llegue a ser tan fácil Como soltar un par de espada por sin poder decir que es música Tengo odio y tiene musa, un pasado que no suelta División y premisa, dando de sí esta máquina Verdaderos pisan cerca Y se establece la armonía Despunta hasta gloria, mirada y suspicacia Obesitos te quiero, chica, cortemos espacios Lo mío tuyo sin peros Y poco más en mis manos Veme en su alma al diablo Y aquí quitándome cero No esperes que eche de menos Ahora una vida en el barro Le digo lo justo y no sobra Sigo en el mismo agujero Corre este aire en mi hora Toca todos los palos Arreprodía en tu nombre Cada temprano mi obra Lo escribo y tarareo Creo en la vida un regalo Sobre el nuevo estudios viejo Y como método aprendí Escucho esa voz que edita adéntrica Y al otro que está en mí Ya lo he pasado en fotos Ahora lo peor frente al espejo Salió de los entresijos Y me cio un pendejo a Chamberlí Oye, ¿qué queréis? Somos de Madrid Cabrones desde la entrera hasta Bolí Se torció el plan Espérame en Cancún La vida en el sumo Mojitos a Césum Ellos en Suibru Nosotros en Mambú Y todo hasta el caprimen Y el caos Aparta tú Mierda, por favor Será el retumbo Esa escoña de aflu Vivimos hardcore ¡Suscríbete! Y yo Y yo Y yo Noche buena Con el ser ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Pues hoy se lía Sí, 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 sí Hoy se lía Salió a cobrar el que fía A veces toca bailar con la más fea Y hoy es tu día Escribió un tema en tu lápida Y decía Aquí yace con su mejor letra La mía Brindando con los carnales Por las que fueron Los piratas de verdad La lían sin un duro Hoy buscándonos la vuelta por el chito Va por aquellos que se lo creen Y permanecen calladitos Tronco La vida pasa demasiado rápido El mejor presente es hablar de ti en pretérito Vomito frases porque la vida es adébito Convertí la autoexigencia en un hábito Ni tú ni un ejército podrán con estos tipos Por mucho que abuses de porros o perico Siempre de 10 desde el 10 de enero Equilibrista acostumbrado a andar en el filo ¿Qué me cuentas si somos tu faro desde hace? Las oportunidades no las espera si aparecen Tú cambias de parecer a quien quieres parecerte Yo me parezco a mi madre Chulo, elegante Karim Manu Camus, el mejor tridente No hay delantera más goleadora en Occidente Avanzarás cuando diga adelante Así que vete Deberían dejar al pianista disparar al presidente La empresa le quitó la razón al cliente La sociedad enferma, la distracción su calmante ¿Con qué monedas pagaréis a Caronte? Madrid es The Walking Dead Y estoy rodeado de caminantes Me llevo el oro y ni siquiera compito El karma paga lo que no paga el chito Ponme lo fácil, lo complico Buscan compet y yo no me pico Solo dicen chorradas, vais a joder los micros Una jaula al cuerpo en el que habito Otro viernes mi visión duplico Vi, vivo sin reglas, no planifico Ve, vivo Ginebra aguantando el tipo Chica que te gustan fríos Y va de estos dos calipos Terapia son las frases de mi hermano K Música para el alma nada que ver con sus raps Que va, dijeron que era fácil Te mintieron, chaval, no es verdad En la calle llueven hostias Y en mis sueños llueven Wonder Brass Condecorado con colegas, fiestas, botellas Del mejor ron Ría dipa, la guerra prim Tú aprieta el botón Ríen de ríen que ver con tu escuadrón Porque abrir la boca nunca salió gratis Te pasamos la factura bocón Contramos al ruedos para llevarnos el oro Hermanos de la calle, números uno en tu roro Sin nadie que nos premie, premies en esto del corno Y ese ni el prestigio es gratis, ni la fama es todo Si entramos al ruedos para llevarnos el oro Hermanos de la calle, números uno en tu roro Sin nadie que nos premie, premies en esto del corno Porque hablar siempre fue fácil pa'l que no entiende el nodo Me llevo el oro sin levantarme de la silla Si tú fueras Eva y yo a Dante quedaba sin costilla ¿Por qué no se callan si no lo pillan? Prepara la parrilla, hacerte papilla se nos da de perillas Estáis a millas, si el rap fuera amar os quedáis en la orilla Fumo de sus curvas desnudas sin boquilla Y estoy pisando tus críticas como colillas Por delante de Charlie Camus y de rodillas No veremos en el curso del camino Mi estilo es como una Harley contra un Vespino Si digo fin termino, el caos repentino Tu culo cariño sabe de sobra a su preferido Lo llevo en mi sangre, como a mi madre Y es que el amor si es de verdad no es negociable Me la pela que hablen, como hacerlo en la calle Si me junto con Charlito Pipa es otro incunable Si entramos al ruedos para llevarnos el oro Hermanos de la calle, números uno en tu roro Sin nadie que nos premie, premies en esto del corno Y ese mil prestigios gratis ni la fama es todo Si entramos al ruedos para llevarnos el oro Hermanos de la calle, números uno en tu loro Sin nadie que nos premie, premies en esto del corno Porque hablar siempre fue fácil, pa'l que no entiende el nodo Encima tu peso y el mío, el despertar alivio Es la disociable como Waterson, crece mi luz interior Casi todo se olvida al final lo que el fumar no se comió Perdido pero a salvo, tampoco hubo otra acción Ni triste ni del todo a gusto, me abandona el deterioro Cabezote inconformista, aunque a veces imploro Mi vida crono, por dentro combustión, todo cuestiono Notando esta torsión, produce una masifra en el lector No estoy mi voz, mi odio, de otro modo viendo esto Desde que caducó nuestro acuerdo, solo afilizo siniestro Valleca sí, que estiro el rollo cuando lo mato el gusanillo Y hoy atino como full cross Dando vueltas a un ritmo, un parón y arranco Aunque la auto parezca distinto Agradezco lo que tuve y me voy hasta que encuentre lo que necesito Hay cosas obligas al olvido, pero veo todo desvanecerse Vuelvo al rito, donde perderse se encontras, escrito y leerse Allá no el camino y marcho, todavía caen piedras No supe actuar a tiempo, ahora no esperes otra respuesta Cambié lo que pude y no quise, ya no merece la pena En fin, todo entrado a gurba, ya nos veremos de vuelta A mi mente ríos de agua tundia, que no limpia el tiempo Dentro de mi otro, pero se suele estar en silencio Si sale algo es profundo, tan solo os oigo de fondo Le fue la cham, me dando el ruido, el resto llego solo Tulip and Dine, Madrid, subir y venir Unos sobreviven, otros compran su souvenir Demasiado bajar y subir, demasiados así Chukiseo Kings, vuelven los Cherokis al fin Porque ya no lo sentimos por nadie Y es que el poder crea menos de lo que destruye Oh yes, living express, tus labios con detalle ¿Me oyes? El estilo no se instruye No sé cómo fue, pero fue así Te fuiste, yo me fui, siempre nos quedó Madrid No parís, el país en parálisis Fan de polis, backpiece Antenco en jaque a mis enemis Cuando uno se encuentra no hay otra línea recta La diosa en la escalera y yo mordiendo su nuca El sueño que te pinta o el que este te quita A un vaso del cielo se entra, no se pregunta No hay más juicio final que la conciencia Tu cuerpo pide delincuencia, hace bonita la estancia Mantener la esencia sucia, lo que se compra no sacia Esto es ganar por inercia, no por arte de magia Morir por la causa, la vida no da pausa Y tú maquillas la verdad como una geisha Te matan las prisas mi prosa Chukiseo Camus, descorchando la especial Me disminuyo, huyo de tu bulla Fúmate uno o medita como Buda Lo vi todo muy claro después de una locura oscura Representan el país pero el país se la suda Dime cuál es tu postura, la tuya o la suya Somos dioses que si se la hacen serán fuda Ellos roban a familia para pagarse las putas Las mismas familias que no ganan para multas Es el mejor tema de un titlet Estamos jugando la partida, no límite Arriesgo desde la niñez Tengo sed, tengo sed de que termine esta era Que cada día que pasa me saca más ojeras Escucho a grandes filósofos musicales A chavales que rapean por marcas comerciales Las noches de Madrid son frías en las calles, ¿sabes? Te aconsejo que si no sabes no hables Dream and Love Pensar a los aparatos ¿O qué? Ahora que todo se está yendo al rastre 18 solo quiere bajar cuando te desvistes Le hace sombra al sol como un eclipse Esperaría encantado en tu cama el apocalipsis No me ni lo bueno cerca pa' cuando me plazca Me gusta la verdad desnuda y tú la pones burca La vida es pa'l que lucha y no pa'l que merezca Me importa la barca, dejo a sus labios que conduzcan ¿Y qué me importa? Quien nunca dispara nunca acierta La imaginación como tu corazón en una isla desierta La noche se hace corta, me espera despierta Tu mamá quiere ser mi mamá, así que aborta Alerta, la moral en venta, date cuenta Hoy la justicia se rige por el nivel de tu renta La libertad llorando detrás de la puerta Y tú rapeas como quien pasa mierda y la pasa corta Morena, tú eres la reina, tienes la corona Me das la calma y también nitroglicerina Contigo en llamas, sin ti en ayunas Solo tú echas a mis problemas y te pones tú encima Lo mejor viene sin avisar Lo peor igual, hay que saber anticiparse para ganar La vista atrás solo para mirarte detrás Quedarte para siempre para verte como te vas Esto es Edén, los enviciosos que hablen que van a arder He dejado a los demonios en el arzón Tus huellas en mi piel y en la pared Su cuerpo a gritos diciéndome Toca a la otra vez La conciencia es juez y la nota es diez Vengo a traerte el dolor como mez Voy a abrirte como Moisés En canal como Suez Hablan de cosas de hombres estando en la niñez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!